Hola, ¿cómo están? Soy Lourdes Chukipiondo y les doy la bienvenida a Mindful Travel Viajes con Sentido, el podcast de PlaceOK. Como saben, a lo largo de nuestros programas compartimos diferentes consejos, herramientas e información para contribuir con nuestro desarrollo profesional y personal, inspirados en un estilo de vida Mindful. Es por eso que hoy tenemos como invitada a una joven emprendedora, Lucía García de Depasada Tips, una comunidad digital que promueve viajes y estilos de vida saludables. Lucía es comunicadora y emprendedora viajera y se dedica a ello a tiempo completo. Bienvenida Lucía, gracias por estar aquí. Gracias Lourdes, gracias por la invitación, súper bonito ser parte de esos espacios. Me siento súper identificada con los temas que tocan, así que feliz de estar acá. Perfecto Lucía, muchísimas gracias. Vamos a conversar un poco sobre la experiencia que tienen ustedes como emprendedoras, como jóvenes emprendedoras. Así que Lucía, ¿qué tal si nos cuentas qué es Depasada Tips, junto a quién llevas este proyecto tan bonito y cómo surgió la idea de promover viajes en Perú y en el mundo? Claro, bueno, nosotros tengo Depasada Tips con mi socia, con Jime. Jime que en verdad es mi socia, mi amiga, la conozco desde que estamos en el primer ciclo de la universidad. Las dos somos comunicadoras de la de Lima y las conocimos en el 2012, ¿no? Bueno, nosotros fundamos Depasada con Jime desde el 2017 más o menos. Pero Jime y yo nos conocemos desde que empezamos la universidad, las dos estudiamos comunicaciones en la Universidad de Lima y pues hicimos amistad al toque desde el primer ciclo en Cachimbo del 2012. Y como nació la idea, en realidad las dos, por cada una por su lado viajaba de por sí, o sea, nos encontraba viajar. Y recuerdo que para más o menos el octavo ciclo o noveno ciclo había un curso que era como la prétesis y ahí tenías que hacer un proyecto que sea algo que realmente te guste, te apasione, algo que vas a ver, o sea, me acuerdo que el profesor dijo y se me quedó grabado, ¿no? Un tema que van a ver como hasta en la sopa, ¿no? Van a respirar ese tema y tiene que ser algo que realmente te guste, ¿no? Porque y no te hartes, ¿no? Y hablando con Jimena, oye, ¿qué tema a ti te gusta y no te puedes hartar? Yo no sé. Y en verdad llegamos al punto en común que viajar era algo que nos gustaba a las dos muchísimos y que de por sí ya hacíamos, ¿no? Cada una lo hacíamos. Y en verdad comenzamos a ver que existían ciertos blogs en Lima, en Perú, de viajes, ¿no? Pero la mayoría era como, bueno, en ese tiempo nosotros teníamos 23, 22 años o así. Las dos practicábamos, éramos practicantes, estudiábamos, entonces teníamos una vida como que, digamos, de alguna forma nos amarraba bastante estar en Lima para cumplir, digamos, con las obligaciones de las prácticas y de las clases presenciales en ese tiempo obvio. Y dijimos, pero igual nos gusta viajar, ¿no? Porque no aprovechamos como los fines de semana, los viernes, los dos domingos. Y viajamos, ¿no? En esos espacios libres, ¿no? Pensábamos, así como nosotras en ese tiempo, como te digo, nuestra posición era de estudiantes y trabajadoras, deben haber un montón de chicas y chicos con este enfoque, ¿no? Entonces que tengan poco tiempo y que quieran pasarla bien y que quieran conocer y que quieran disfrutar. Entonces dijimos, o sea, vamos a empezar a viajar como parte del proyecto de tesis, haciendo una plataforma de viajes. Y quizás, lo que pensamos, ¿no? En el tiempo quizás llega a ser sostenible y se pueda como sostener solo, ¿no? El tema de viajar de por sí, ¿no? Porque decíamos, al final, así no nos inviten a ningún hotel o en verdad no teníamos nada, ¿no? Entonces decíamos, así no suceda, porque la posibilidad era como que simplemente una idea. Igual nosotros vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Entonces era como amor al arte, digamos. Y así, poco a poco, de manera muy orgánica, empezamos como a recomendar nuestras experiencias, a como organizar un poco mejor nuestros viajes, presentamos el proyecto como parte del proyecto de tesis. Y bueno, al final se acabó el curso, ¿no? Y nosotros seguíamos porque en verdad empezamos a como, digamos, era una forma de influir en ciertas personas. O sea, la gente realmente nos preguntaba, oye, ¿dónde es esto? ¿Y a dónde fueron? ¿Y cómo fueron? Entonces fue así, ¿no? Y la mayoría de gente era gente realmente de nuestra app, la gente que tenía la misma situación, digamos, y estilo de vida que nosotras, ¿no? Entonces, obviamente, si tenemos que empezar a viajar por un lugar, por temas de distancia, era Perú, ¿no? Y de hecho el nombre de pasada surgió con este, de pasada, porque de pasada significa ir y venir, ¿no? Ir a viajar, disfrutar, conocer, inspirarte y volver, digamos, de pasadita a tu rutina, ¿no? Que es estudiar y trabajar. Entonces, esa más o menos fue la origen del nombre, del nombre de pasada. Y viajar en Perú fue porque era lo que teníamos más cerca, somos peruanas ambas y amamos nuestro país, en realidad es un país precioso, que tiene muchísimo que ofrecer y que mostrar. Y bueno, eventualmente el mundo cuando nos veíamos vacaciones y así poco a poco. De hecho, nuestra manera de viajar ha ido como cambiando, ha ido mutando en el tiempo, porque ya obviamente no somos las mismas chicas que teníamos 21, 22, 23 años. Y yo creo que vemos que nuestros viajes como que van evolucionando con nuestra app, ¿no? O sea, con la situación en la que estamos. Entonces, ¿en qué año exactamente es que lanzan ustedes de pasada? En 2017 lo lanzamos, en el último ciclo de universidad. Eso fue, me acuerdo, que el primer video. Mire, que fueron evolucionando entonces, se fueron calando con un estilo muy particular. Bueno, siguieron muy bien, creo que los principios de los emprendimientos, ¿no? Y combinaron algo que a ustedes les gusta, supieron dirigirse a un público específico que tenía necesidades muy parecidas a las de ustedes. Y por eso es que fueron creciendo y tienen hasta ahora el proyecto y lo mantienen. Pero sé que de pasada, Tips, es un emprendimiento adicional a lo que ustedes realizan, ¿verdad? ¿A qué te dedicas tú y a qué te dedicas, Jimena? Sí, bueno, las dos somos comunicadoras. De hecho, agarramos diferentes especialidades. Yo me especialicé más en marketing. Y Jimena más también en publicidad y marketing, ¿no? Ella ahorita está viendo más proyectos de branding como consultora externa, proyectos freelance, ¿no? Con marcas, que ella crea marcas en cero. Y aparte también es profesora de yoga. Y yo trabajé siempre en el mundo corporativo hasta febrero de este año. Trabajaba en áreas de marketing, liderando áreas de marketing. Y en verdad yo sabía que el mundo corporativo era lo mío. O sea, siempre lo supe. Y de hecho, todo el tiempo que tuve de pasada convivía con eso, ¿no? Con el hecho de trabajar en una empresa de ocho a seis. Y tratar de mantener estos proyectos, ¿no? Y en verdad, paralelamente, cuando yo trabajaba en empresa, yo ya tenía de pasada. Y fundé una marca con otra socia también, que es una gran amiga, que se llama Ale Peruviané Lendry, que es la marca de lencería que tengo. Entonces, paralelamente veía, ¿no? Mi trabajo full time, mi pasada Peruviané. Y en verdad ya era un tema de que ya tengo que ponerle energía a lo que realmente quiero que crezca, ¿no? Entonces, claramente, es lo único que podía soltar el trabajo de ocho a seis. Y eso fue lo que hice, ¿no? Este año, en febrero, yo ya me dedico al cien por ciento a mis proyectos. Y ha sido realmente todo un desafío, ¿no? Hace un cambio súper grande para mí. Y de verdad que estoy súper feliz porque antes era, no que era infeliz, pero me refiero que siempre sentía que tenía que estar haciendo lo mío. Era como que podía estar pensando en la empresa y tal, y hacer bien mi chamba, pero yo de alguna forma como que sentía cierta culpa y decía, ¿por qué no estoy dándole mi mejor energía a mis proyectos, no? Y era algo que yo me reprimía un montón. Y ahora ya no es así. O sea, ahora realmente desde que despierto, pienso en mis proyectos 24-7 y en Depasada, en Peruviané. Y realmente siento que a lo que tú enfocas tu energía, realmente lo haces crecer o no, ¿no? Entonces, básicamente eso, ¿no? Eso es lo que hago. Entonces ahorita manejo la marca de Peruviané. Y también con Depasada viajamos, hacemos lo de Depasada Experience, viajamos con gente. Justo ahorita, como te había comentado, a Linterna vamos a viajar con un grupo de chicas a Bahía Sagrado este viernes, sábado y domingo. Y nada, estamos emocionadas por todos los proyectos que vienen, ¿no? En verdad, creo que no hay nada como realmente hacer lo que a ti te gusta y lo que te hace feliz, sinceramente. Así es una cliché. O sea, realmente es otra vibra, la que emanas, es otra energía la que tienes en el día a día. Sí, sí. Definitivamente es totalmente cierto porque igual me pasa a mí con PlaceOK cuando lo lanzamos, luego cuando se fue convirtiendo como en esta agencia consultora de turismo, luego pasamos a ser operadores de turismo, adicionalmente a los otros proyectos. Y cuando tienes algo tuyo, algo que le pones ese puch, esa pasión, en verdad que no lo sientes ni como trabajo. Entonces, eso creo que es un factor muy importante de lo que vamos a hablar más adelante porque la idea es que Lu nos dé algunos consejos, algunos tips para organizarse, para lanzar este emprendimiento, que nos cuente su experiencia, ¿no? Cómo fueron evolucionando y que podamos así motivar, sensibilizar, animar a otras personas a que si tienen un sueño, luchen por ello porque yo sí estoy convencida de que si uno tiene un sueño y lo planifica bien, chambea, trabaja, se prepara y siempre está con la mente abierta a aprender, en verdad que sí puedes lanzar tu sueño a hacerlo realidad. Y bueno, yo precisamente, siguiendo a de pasada tips desde hace bastante tiempo, noto de que ustedes están bastante sensibilizadas con lo que sucede en el mundo, ¿no? Me consta, por ejemplo, que aman a los animales, ya Lu tiene una mascotita, me estaba contando acerca de ella y digo que me consta porque además de ese place, ok, nosotros ayudamos en algunos casos de animalitos, perritos o gatitos, a veces que tienen algún problema o que nos cruzamos y cuando a las chicas les he dicho, chicas, ayúdenme a difundir, ellas nunca se han negado, siempre han estado apoyando, pero sé también que han estado trabajando de la mano con la ONG Conservamos por Naturaleza para preservar los árboles, ¿no? Que es tan importante y tan necesario preservar nuestros bosques. Entonces, cuéntanos exactamente cómo es que canalizan esa ayuda, estuvieron viéndola antes de pandemia, creo que la van a retomar ahora que ya se puede viajar de nuevo. Sí, en realidad la ONG Conservamos por Naturaleza es un súper aliado. Ellos lo que hacen es, ellos encargan todo el proceso, o sea, la idea es de que cualquier persona lo puede hacer en verdad, nosotros lo hacemos como de pasada, ¿no? Como organización, pero todo es una donación de 50 soles, ¿no? Por árbol nativo que quieren sembrar, que quiere sembrar, y ellos hacen todo el proceso, ¿no? Y te mandan un certificado de la donación con la información, y aparte te dicen las coordenadas donde puedes ir a visitar tu árbol, o sea, porque primero lo tienen como muy chiquito, entonces tú ya sabes dónde va a estar tu árbol, y si eventualmente vuelves en cinco años vas a verlo grande, ¿no? Entonces, de eso se trata básicamente, ¿no? O sea, de adoptar un árbol, de donar este monto para que pueda estar preservado, y en verdad nosotros, casi todos nuestros, muchos de nuestros destinos son a lugares de Perú, a lugares que tienen mucha naturaleza alrededor, entonces una de las principales razones por las que viajamos es porque amamos la naturaleza, entonces cómo canalizamos la ayuda de esa manera, ¿no? Cada vez que organizamos un de pasada experience, nosotras donamos 50 soles o el monto que hayamos acordado para poder adoptar cierto árbol nativo, y lo hacemos con conservados por la naturaleza, ¿no? Así que eso es básicamente lo que hacemos. Qué bonito este tipo de involucramientos en proyectos sociales y ambientales, de verdad que las felicito por ellos. ¿Y ustedes se fueron precisamente involucrando en este tipo de acciones? ¿Fue de pasada desde el inicio, o fue que en el camino se fueron dando cuenta que podían ayudar? ¿O ustedes ya venían con ese ADN, con esa sensibilización hacia el planeta, hacia los proyectos sociales? De hecho, si ambas tenemos como bastante sensibilidad hacia lo social, no solo con el tema ambiental, también con el tema social, creemos que el turismo es un gran eje de ayuda, o sea, en el desarrollo de las comunidades se da cuando el turismo, una de las cosas que sucede para que las comunidades se desarrollen es cuando hay más turismo, cuando hay más información, cuando se presentan más lugares. En verdad, el hecho de difundir un lugar y que eventualmente una persona se entere de que, oye, qué chévere ese lugar voy, que nadie lo conocía, y que después eventualmente se vaya activando, creemos que es una gran ayuda, ¿no? Porque ese tipo de turismo hace que muchos de estos lugares ven a conocer lo que tienen para ofrecer, ¿no? Y así se reactivan, es como un círculo, ¿no? Entonces, sí, o sea, todo el tema social siempre nos ha interesado y obviamente para nosotras es, o sea, nosotros de por sí disfrutamos al viajar, disfrutamos al hacer esto. Obviamente, si lo vamos a hacer, tenemos que hacer de alguna manera que genere un impacto positivo a donde vayamos, ¿no? O sea, no, es imposible ir a un lugar para después dejarlo peor, ¿no? La idea es como ir a un lugar y de alguna forma, al promovernos, otras creemos de que realmente va a inspirar a una persona que eventualmente quiera ir, ¿no? A conocer, a concientizar. Entonces, todo el tema del turismo vivencial, de dar a conocer lugares así que no están muy promovidos, para nosotros es algo que nos llena bastante y, bueno, obviamente todo el proceso ambiental en el proceso es algo que es transversal, ¿no? O sea, casi siempre en los viajes tratamos de llevar botellas reutilizables, o sea, son cosas chiquitas que en verdad probablemente todos lo sepamos, ¿no? En teoría, pero que creo que si uno lo sigue reforzando con el canal que tenga, The Stories o en su día a día con cosas pequeñas, puede generar un imparto, ¿no? A veces la gente creo que subestima mucho las acciones pequeñas. Y en verdad, las acciones pequeñas son las que hacen los grandes cambios, ¿no? Sí, no sé si esto respondió a tu pregunta. Perfecto, claro que sí, muy bien respondida. Y lo que dijiste, me quedo con eso que dijiste, es que a veces se subestima que las pequeñas acciones, o sea, no generan cambio. Y cuando hablamos del planeta, en muchas ocasiones, cuando nos has tocado también hacer alguna capacitación sobre el tema, o en alguna conversación X, a veces nos dicen, sí, pero si yo apago, si yo reciclo, los demás no lo hacen. Y les digo, señores, así como una persona empezó a usar su aerosol, y luego dos, si fueron un millón de personas, se hicieron un huecote de la capa de ozono. Así, cada granito suma en el tema del planeta. Totalmente. Y es muy importante difundirlo. He conocido también empresas importantes de turismo que hacen un trabajo ambiental bien bacán. Y les digo, pero esto no se sabe. No es que mantenemos perfil bajo. Y les comentaba que en temas ambientales, no hay que quedarnos callados. Hay que tratar de sensibilizar. Hay que compartir lo que hacemos para inspirar a más personas. Como tú muy bien has dicho, Lu. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Porque creo que lo que conversábamos, de que así sea algo chiquitito, o sea, por lo menos nosotras ya tenemos una comunidad en Instagram, de 15.000 personas que probablemente, imagínate, no más que la mitad vea los stories. Entonces, son bastantes personas que eventualmente tienen un círculo de influencia también alrededor. Todos tienen amigos, familia. Entonces, no más que una persona, que un pedacito de las personas que nos ven haga algo similar, de dejar de usar botes de plástico, y lo transmita a una persona de influencia que tenga ese círculo. Entonces, realmente se hace una cadena. Nunca se desestimaría como una acción así, por más pequeña que sea. Así que, si nosotros podemos usar nuestra plataforma para poder dar estos mensajes, lo vamos a seguir haciendo. Y de hecho, hay mucho más que podríamos, creo que, seguir haciendo. Es un proceso de evolución. Nosotros también estamos totalmente dispuestas a seguir conociendo de qué manera podríamos ayudar. Así que, por ahora, hacemos lo que esté en nuestras manos, pero siempre abiertas a poder implementar cualquier otra sugerencia, cualquier otro cambio. Si es que hay alguna iniciativa que también vaya con el tema ambiental, nosotros felices de poder comunicarlo. Nosotros tenemos una de nuestras grandes amigas, es de Ecoeduca. Ecoeduca es una iniciativa que se encarga de buscar hojas y armar nuevos cuadernos. Entonces, por ejemplo, lo que hacen es unas recolecciones anuales. Si tú tienes cuadernos con hojas vacías, tú las donas. Y ellos se encargan de darle nueva vida a estas hojas vacías. Hacen cuadernos y los reparten a escuelas vulnerables en el interior del país. Es literalmente un proyecto hermoso, porque es algo súper simple, como el cuaderno inmortal, lo llaman. Y cada que podemos, siempre contamos sobre ellas, porque ellas son una gran inspiración para nosotras, que puede sonar una acción chiquita, pero es gigante, o sea, el impacto que tiene. ¿Vas a la voz, por favor, en la próxima recolección? Es importante. ¿Quién no le sobra hojas vacías en sus cuadernos? Y a veces no sabes qué hacer. Y dices, son un poquito de hojitas y las botan, ¿no? No, sí. Por favor, mira que se puede hacer algo más. Totalmente. Qué bonito proyecto. Qué bonito proyecto. Y bueno, entendemos que todo esto que nos estás contando es parte de un proceso de evolución, ¿no? A veces iniciamos un emprendimiento y poco a poco va tomando forma, o incluso termina siendo muy diferente de lo que imaginábamos al inicio, ¿no? Cuando lo lanzamos. ¿Cómo ha sido ese camino para dos mujeres creativas y emprendedoras como ustedes? ¿Cómo ha evolucionado de pasada Tips? Por ejemplo, ¿cómo organizan el trabajo? ¿Quién se encarga de qué? ¿Cómo se distribuyen las tareas, Lu? Bueno, yo creo que uno de los cambios evolutivos de pasada Tips más grandes es la manera de cómo percibimos nuestro contenido ahora. Yo creo que antes, cuando empezamos, cuando empezamos, empezamos, empezamos. Primero éramos muy teóricas, ¿no? Queríamos hacerlo perfecto, como que veíamos, había un montón de bloggers de viaje en el mundo que llevaban su cámara gigante, que llevaban su micrófono gigante y como que un montón de edición complicada, y en verdad, para nosotras, inicialmente ese era nuestro foco. Queríamos hacer un producto audiovisual impecable. Cuando ninguno de las dos era como especialista en audiovisual, ¿no? Pero como nos pusimos esa valla porque pensamos que esa era la manera. Y yo creo que uno de los cambios más grandes es que ahora percibimos el contenido como, mientras más natural y más nosotras, y más fácil para nosotros hacerlo, va a ser mucho más constante y mucho más auténtico. Entonces, ese es un cambio personal que, o sea, de las dos que creo que ha aportado bastante de pasada, porque obviamente si nos ponemos a intentar hacer el video más cinematográfico del mundo, probablemente no podamos tener la misma constancia que el poder hacer quizás un reel más casual y, en verdad, al final no funciona mucho más ser así, ¿no? Porque es más nuestra esencia, es más lo que somos. Entonces, quizás el entender un poco que no tienes que imitar lo que hacen otros. O sea, no es que tengas... Hay solo una fórmula. No digo que lo que ellos están haciendo se hace mal. O sea, probablemente la rompan y eso sea totalmente su diferencial. Pero tú tienes que ir lo que vaya contigo, ¿no? Entonces, poco a poco hemos ido encontrando como nuestra esencia, ¿no? Porque al final, como todo proyecto de blog o como proyecto digital que no... O como otra empresa, yo creo que siempre va cambiando, ¿no? Va transformándose, ¿no? Una de las transformaciones para nosotros ha sido eso, ¿no? La percepción de nuestro contenido, cómo queremos hacerlo y, bueno, cómo realizamos nuestro trabajo, ¿no? O sea, nosotras, como sabes, tenemos como diferentes proyectos aparte de pasada. Entonces, en verdad, principal, siempre tratamos de agendar las fechas, ¿no? De ver ya cuándo van a hacer nuestros viajes, sobre las fechas tratamos de trabajar, qué es los lugares que queremos ir, qué tipo de contenido queremos crear. Por ejemplo, a mí me encanta bastante como ver TikTok, TikTok. Entonces, yo soy la TikTok. O sea, yo soy la que está viendo como que había que hacer eso. Jimena ama escribir. Jimena es una redactora increíble. Ella escribe súper bien. De hecho, en sus proyectos de freelance también ella escribe. Entonces, casi siempre todo el tema de escritura lo hace ella, ¿no? O sea, todo el tema de escritura. Y ya la parte visual o de ideas nuevas. O sea, nos complementamos un montón, de verdad que nos complementamos un montón. El hecho de ser amigas y que tenemos personalidades como que nos llevamos bastante bien, yo creo que facilita bastante el trabajo, ¿no? Así que, sí, básicamente eso. Les facilita mucho el hecho de la confianza que tiene y después cada una trabajar en base a sus habilidades y a lo que más les gusta. Eso es muy, muy importante a veces en trabajo en equipo, ¿no? Totalmente. Que la persona se sienta a gusto con lo que está haciendo, ¿no? Lo que está haciendo y aprovechar esos talentos para que él lo haga con gusto, que haga esa tarea, esa actividad que le toca dentro del trabajo en equipo hacerlo bien. Qué bacán, qué bonito, qué bonita esa experiencia porque además nos ayuda a personas que de repente están por emprender o que ya están con un negocio y que de repente se sienten un poquito en esa etapa que todos nos pasa y de repente estoy haciendo bien las cosas o no, las dudas. Conocer esas experiencias nos pueden inspirar bastante y ayudar. ¿Qué otras cosas han cambiado, Lu? Por ejemplo, ahora han lanzado The Passada Experience, que son viajes con grupos pequeños que ustedes organizan y claro, los comercializan. Es una forma de generar un ingreso adicional para The Passada, ¿no? Como proyecto. Además de la parte económica, ¿qué objetivos tienen estos viajes? ¿Por qué le enfocas hacia el bienestar? Yo creo que el bienestar ha sido como un tema bastante tocado. Más aún, como que todos nos hemos evaluado en nuestras vidas. Yo creo que no hay nada de que no he evaluado sus vidas a partir de pandemia. O sea, realmente, como la vida de todos ha cambiado de alguna forma, ¿no? O sea, no sé si para bien o para mal, pero simplemente ha cambiado, ¿no? Ha transformado. Entonces, yo creo que el bienestar es uno de los grandes temas que está en la vida de todos ahora, ¿no? En el aspecto que hay mucha más conciencia sobre estar bien, realmente, ¿no? Aprender a parar, ¿no? Tuvimos que parar tanto tiempo en pandemia que obligados, ¿no? Que al final nos hemos de alguna forma acostumbrado también a esta pausa. A no volver a lo loco del día a día y de una rutina de que sales seis de la mañana y vueles tipo tía la noche, o sea, de lunes a viernes yo creo que no es muy sostenible para todo el mundo ahora o por lo menos no apuntas a eso. Entonces, el bienestar es un tema que es bastante importante para nosotras y de hecho para, creo que para las mismas que nos siguen. La pandemia ha sido creo que también mentalmente bastante agotante para las personas porque obviamente nos hemos tenido que también deprivar de viajes, o sea, principalmente nosotros no hemos viajado un montón de tiempo, casi toda la pandemia más aún que veíamos a nuestros papás y no queríamos exponerlos y todo eso, ¿no? Entonces, en los viajes los estamos orientando bastante a que sean espacios de bienestar y espacios de conexión contigo misma, ¿no? Por ejemplo, esta edición se llama Inspira. ¿Por qué? Porque nosotros andamos a buscar más la inspiración en la naturaleza, en los viajes y queremos dar este espacio realmente a las personas que van de poder encontrarse consigo mismos o hacer actividades diferentes, ¿no? Dentro del itinerario vamos a tener yoga, Fime es profe de yoga, sí, lo había comentado antes, entonces, también ahí lo hilamos, ¿no? En el viaje van a, los tres días van a haber clases de yoga, van a haber clases de pintura, de sound healing, es un, en verdad, el hotel está en Valles Averados, se llama Samadí, es un espacio holístico muy hermoso, conectas con la naturaleza, entonces, en verdad, toda esa experiencia está orientada a, literalmente, que a tu mente esté calmada, a que, a que te salgas un ratito de tu, de tu papel de lunes a viernes y te des una pausa para ti, ¿no? para, porque en verdad, en verdad, muchas de las chicas que vienen con nosotras me dicen como que es mi primer viaje desde que empezó pandemia, entonces, realmente nos sentimos como súper felices que nos hayan escogido como, como opción, o sea, es, es, para nosotros es un retazo, ¿no? Porque es como, wow, tiene que salir todo bien, pero sabemos que sí, porque contamos con los partners indicados para, para eso, ¿no? Así que, el bienestar, sí, para nosotros es importante y todo nuestro, nuestra concepto, de Pasada Experience se basa en eso, ¿no? En dar un espacio seguro y el bienestar a las personas que van. Entonces, para las personas que nos están escuchando, vamos a recapitular, de Pasada Tips es una iniciativa digital de dos hermosas, además muy lindas, jóvenes creativas que decidieron, iniciaron, bueno, que tuvieron que empezar un proyecto desde la universidad y era un proyecto tipo orientado a lo que se conoce como bloques de viajes, exactamente, influenciadoras de viajes ahora, que se usa más la palabra porque se mueven mucho las redes sociales compartiendo sus experiencias, han ido evolucionando y obviamente, todos los que trabajamos en este tipo de emprendimientos digitales relacionados a ser influenciadores, porque de alguna manera influenciamos pues algunas personas cercanas a nosotros o a una comunidad más amplia si es que nuestra comunidad va creciendo, no es que sea tan fácil y tan sencillo como a veces muchos lo han pintado, yo me acuerdo que recibía a veces mensajitos por Facebook, por redes y me decían quiero que me digas cómo ser influenciadora y no es que te digamos cómo ser influenciadora, hay un trabajo detrás, entonces las chicas ya nos han contado, se organizan muy bien, crean contenidos, cada uno a su estilo, algunos lo harán súper profesional, con unas producciones así, no sé, tipo Alex Tienda o tipo Alan por el mundo, otros lo harán una forma más digamos más natural, etcétera, pero la cosa es que hay un trabajo detrás, pero las chicas han ido evolucionando y así como se han ido volviendo expertas en el Perú, en diversos destinos y conectando con sus intereses personales que es la de promover un mundo mejor, viajar de forma responsable, ahora con el tema de la pandemia dándose cuenta de que el tema del bienestar es muy importante, las chicas han lanzado un producto digamos de The Passat Tips que se llama The Passat Experience que son como viajes que ellas diseñan para grupos pequeños, eso está muy bueno porque no, para grupos pequeños, ¿verdad Lu? No son viajes masivos, ¿no? Sí, son como viajes cápsulas y no son viajes masivos, o sea, máximo 15 personas, o sea, ahorita estamos manejando un grupo de 10, son viajes cápsulas que diseñamos todo itinerario, o sea, cosas que realmente nosotros haríamos y disfrutaríamos, nosotros lo ofrecemos para que puedan vivir la experiencia The Passat Experience con todo, ¿no? o sea, todo el itinerario nosotros lo vemos, ¿no? Ahí lo co-creamos las actividades con el lugar, entonces es una experiencia que nos encanta porque son cosas que realmente nosotros haríamos. Excelente, entonces eso también es muy importante y mira, lo que nos cuenta Lu y también a mí me gustó y por eso la quería tener invitada es porque su tipo de viaje va muy cercano a lo que es el Mindful Travel, para los que no conocen mucho ese término o es un concepto nuevo que resultó luego de una investigación de varios años de hacia dónde apuntaba el comportamiento de los viajeros, sobre todo los viajeros más frecuentes, este estudio, este análisis lo hicieron un grupo de expertos españoles y se fueron dando cuenta mucho antes de pandemia, cinco años antes de pandemia, de que los viajeros que ya se han acostumbrado a los viajes, que habían recorrido varias partes del mundo, digamos, como que necesitaban hacer algo más, ¿ok? Y estaban en como en la última, en el último escalón de triángulo de las necesidades satisfechas de Maslow y eran como que personas que dicen ya me toca hacer algo por el mundo, ya llegaban a un nivel de quiero yo también transformarme, ser mejor persona y esta corriente se empezaba a dar no solamente obviamente en el comportamiento de los viajeros, sino que ya lo habían identificado varias empresas en el mundo como compañías aéreas, algunos hoteles, marcas muy importantes de turismo a nivel mundial y ya estaban incluyendo ese tipo de viajes donde se ayudaba o se contribuía con brindar esos espacios de conexión física, mental y espiritual, de transformación de la persona y este grupo de expertos españoles lo conceptualizó, lo llamó Mindful Travel porque se basaba mucho en lo que propone el Mindfulness que algunos piensan que es una meditación pero es un estilo de vida, ¿no? basado en el aquí y el ahora. En lo que estaba diciendo Lu en calmar la mente, en no andar en piloto automático, con la cabeza así llena de pensamientos del pasado o del futuro, sino viviendo el momento con calma, con conciencia plena, con los cinco sentidos y, bueno, lo determinaron, lo llamaron como Mindful Travel. Esto lo lanzaron en el 2019, en enero. A nosotros nos pareció fabuloso ese concepto porque era como la evolución del turismo. Tomaba a lo mejor del turismo ecológico, del turismo del bienestar. El turismo de bienestar a veces está muy ligado al bienestar para la persona, nada más ir al spa, los masajes, relajarte, pero no había esa conexión con el otro. Este tipo de turismo Mindful Travel si busca el bienestar de la comunidad que tú visitas, del planeta. El principio es si están bien los demás, si es feliz la otra persona, yo también lo voy a hacer. Entonces, nos parecía un concepto muy bacán. Nosotros nos sumamos, bueno, postulamos con esa idea de ejecutar este concepto aquí en esa parte del mundo, en Latinoamérica. Fuimos ganadores en Turismo Emprende y iniciamos este proyecto Mindful Travel y precisamente incluye muchas actividades no solo de bienestar, sino del bien ser, contribuyan a generar un cambio en las personas. Y como dice Lu, con la pandemia esto ha tomado un repunte mucho mayor porque de verdad que estamos muy ligados al tema de bienestar. A veces no nos hemos dado cuenta porque hemos vivido tan apurados a un ritmo tan caótico con tantas cosas por hacer, pero la pandemia nos frenó y nos hizo revalorar, tomar en cuenta que la salud física, mental, espiritual es muy importante. Estando bien nosotros interiormente conectados con nosotros mismos, conectados con la naturaleza, vamos a tener incluso mejores relaciones con nuestros seres que nos rodean, familiares, amigos, compañeros de trabajo y esos espacios de bienestar van a ser más buscados. Hay muchos informes que dicen que esto va a ir en crecimiento. Entonces, la propuesta de las chicas es bastante interesante, muy, muy cercana, muy cercana a lo que propone Mindful Travel y nos alera que estén en esta corriente porque se ayuda. No solamente es un viaje como una oportunidad de negocio, sino es algo que ayuda a los demás. Y además, Lu, me gusta porque ustedes lo hacen no porque esté de moda o no porque sea simplemente un negocio, sino porque ustedes también están interiorizadas, sensibilizadas. Por ejemplo, Ximena practica yoga, no es algo que voy a poner yoga porque está de moda, sino porque ella misma es practicante, ¿no? Eso da mucho, mucho valor. Sí, es profesora. Es profesora. O sea, es muy auténtico lo que ustedes ofrecen, ¿no? Son experiencias auténticas y eso es también muy, muy importante porque el viajero o la persona que los acompaña a ustedes lo va a percibir y se va a dar cuenta que no es simplemente ah, está de moda el tema de bienes y lanzaron el negocio, no, sino que lo hacen a conciencia. Así que los invito a que participen de las experiencias que organizan las chicas desde pasada, tips, porque van a ser seguro inolvidables. Nosotros estamos full ocupadas en estos días con trabajo. Por ahí una colega nuestra, una compañera de nuestro equipo quería participar. Racimosamente no coincide, pero ya seguro habrá oportunidad. Así que, chicas, les deseo mucho éxito en ese emprendimiento. ¿Y cómo es que escogen ustedes los destinos? ¿Cuántos viajes tienen planeados realizar por año? Nosotros estamos retomando todo el tema de viajes desde julio, ¿no? Desde junio, julio, desde que yo me vacuné, fui a vacunarme a Estados Unidos y ya con eso me iba a sentir un poquito más segura, ¿verdad? Y ahora que toda mi familia ya está vacunada y la familia de Jimena también, ya, ahora sí ya nada nos detiene. Entonces, digamos que nuestro año empezó en julio, ¿no? Así lo pones a pensar. Entonces, ahorita vamos a hacer, hemos hecho ya uno, nos quedan tres viajes hasta fin de año y probablemente dos experiencias más de Pasad Experience, ¿no? Quizás una más en Valle Sagrado y otra queremos hacerlo más como para la playa, todavía estamos terminando de definir bien el concepto, algo más como player. Sí, eso es lo que queremos hacer. Van a hacer principalmente a Perú, así que ya vamos a estar ahí contándoles, ¿no? Si es que cualquier persona quiere recibir información sobre los siguientes de Pasad Experience, nos pueden escribir a Pasad Tips en Instagram o también tenemos, nos pueden pedir que las agregamos a nuestra lista de correos de newsletters donde enviamos ahí información o boletines sobre nuestros viajes, tips, así que no ponemos en Instagram, nos mandamos así privados por mail, así que por ahí también estamos contando los destinos a los que vamos a ir o los que están abiertos para, para, de Pasad Experience, ¿no? Para que vengan a viajar con nosotros. Suscríbanse para que estén atentos a las últimas novedades y a los planes que tienen las chicas desde Pasad Tips. Bueno, todo eso ha sido parte de la evolución, ¿no? Parte de la evolución como han ido creciendo ustedes y esto las está haciendo pensar a tener que constituirse como empresa, ya lo han hecho, han sentido la necesidad de incrementar más personas dentro de su equipo. ¿Cuáles son los siguientes pasos que harán para sostener su emprendimiento? En realidad, ahorita lo que queremos más que, digamos, incrementar personas como contratar es seguir fortaleciendo las alianzas comerciales que tenemos, ¿no? Las alianzas, en realidad, sí, alianzas comerciales que tenemos con diferentes partners, ya sea hoteles, ya sea cadenas de aerolíneas, ¿no? Ahorita estamos también con Skype, por ejemplo, hasta fin de año. Entonces, seguir fortaleciendo esas alianzas para que nos permiten seguir haciendo lo que hacemos, ¿no? Entonces, en realidad, el retomar el tema de los viajes va a retomar el tema de la publicación de contenido y la publicación de contenido va a traernos, va a fortalecer mucho más las alianzas comerciales que ya tenemos, ¿no? Entonces, más que contratar, ahorita es continuar viajando, hacer contenido que sea relevante para la gente que nos siga y ya se verá más adelante, ¿no? Más o menos esos buenos planes de este año. Excelente. Todo lo que nos dice Lu es parte del proceso de las personas que estamos iniciando un emprendimiento o que ya estamos dentro de un proyecto empresarial porque cada uno va a ir creciendo a su ritmo y va viendo qué debe priorizar en el momento. Muy parecido nos sucede a nosotros PlaceOK, nosotros trabajamos con consultores asociados, hemos hecho una especie de alianza entre consultores como un trabajo de coworking en donde cada uno de acuerdo a sus talentos contribuye con el crecimiento de la marca de PlaceOK y también son parte de los que desarrollan alguna propuesta. Entonces nos hemos un poco también dividido de ese modo de repente es hora que estoy bueno, doy la cara por PlaceOK, antes viajábamos más junto a mi hija, luego ya empezó a trabajar como hotelera, se alejó un poquito de nuevo a retomado con nosotros, entonces como que me quedé yo solamente dando un poco la cara participando a veces en conferencias, en eventos, reuniones, es mi parte, es lo que digamos se mejora hacer y un poco organizar el equipo, pero necesitaba algunos brazos más, entonces nos pedían de repente en esta parte de la agencia de desarrollo turístico nos pedían para desarrollar proyectos de turismo sostenible, tenemos una constructora especialista en el tema, ahora estamos viendo decoración y diseño de espacios turísticos, tenemos una fabulosa decoradora y diseñadora de interiores, tenemos fotógrafos, entonces vamos armando el equipo y sí, es cierto, nos hemos tenido que constituir ya, tenemos de repente a dos personas que sí tienen que estar permanente la parte contable y el diseñador gráfico y editor por el tema de que estamos generando más contenidos, por ejemplo, como eso de los podcasts y también materiales para los clientes y la idea es que conforme vayamos teniendo más estabilidad con el tema de los clientes podemos ir ingresando más personas, cada uno en su ritmo, la cosa es que podamos contribuir como dice Lu a generar oportunidades para otros, ella hace el trabajo con sus aliados comerciales en los destinos es muy importante porque están también generando oportunidades, en hoteles, imagino, cómo hacen la selección ustedes de sus proveedores en el destino. O sea, por ejemplo, antes de ofrecer un destino para pasar experience nosotros tenemos que haber ido previamente y haber hecho toda la experiencia, porque ahí mismo también nosotras grabamos, vemos qué tal fue la experiencia, porque si es algo que no va con nosotras no lo podríamos vender, o sea, no podríamos literalmente decirle, oye, compra esto o tipo, vas a pasar lo increíble si es que ni siquiera lo hemos vivido, o sea, es algo que no se podría, entonces, básicamente lo que hacemos es ir y como que ciertas curadoras de las experiencias, o sea, vemos lo que nos funciona, lo que razonan con nosotras y eso es lo que ofrecemos, ¿no? Así que como primer punto es ir a los lugares cuando nos invitan o si es que hay la posibilidad de generar la alianza comercial con algún hotel, con alguna actividad o un emperador de turismo, hacerlo primero y ver qué tal qué tal la experiencia para posteriormente poder ofrecerlo, ¿no? Así que básicamente es eso. Ok, y hay un trabajo primero de conocer muy bien la zona, el lugar donde van a trabajar, van identificando sus posibles aliados y bueno, también es el trabajo de generar esa confianza con ellos, ¿no? para poder fortalecer esta alianza comercial a más largo plazo. Muy buenos consejos, muy buenas experiencias y supongo que también ustedes usarán algunas herramientas digitales, algunas otras, digamos, tecnologías para organizar su trabajo, ¿cómo es que se ayudan de repente para organizar mejor sus tiempos? ¿Tienes algún consejo que puedas dar? Como hay personas que son un poco más físicas, ¿no? Les gusta usar su agenda de trabajo, notar, otras de repente ahora que nos hemos tenido que virtualizar casi todas las personas de la fuerza, incluso adultos mayores, algunos usan algunas herramientas digitales para organizar su tiempo, para organizar sus tareas, para dar seguimiento a sus reuniones, contactos. ¿Algún consejo al respecto, Lu? En realidad sobre organización principalmente nosotros usamos Notion, que es una herramienta web y también tiene una app en donde ponemos, o sea, es en verdad súper buena porque tú puedes organizar sus tareas por diferentes, por calendarios, o sea, de verdad hay como, hay un montón de tutoriales en YouTube buenísimos que pueden ver para poder utilizar la plataforma. Es una especie de Trello, Trello también es otra herramienta que antes usábamos pero inmigramos a Notion, entonces ahí podemos como los proyectos que tenemos, los que tenemos, quién es la responsable de cada uno, usamos un montón de Google Drive, o sea, si es que tenemos que ver algunos archivos en conjunto, pero para el tema de contenido, Trello, o sea, Trello nos ayuda bastante a organizar los pendientes que tenemos que hacer. Entonces, en verdad, creo que como consejo, a mí nos funciona también bastante el tema de las agendas de Google Calendar, o sea, siempre con Jiménez tenemos reuniones todos los martes, así sagrado, de 9 a 10, entonces es como que tenemos ya esa reunión agendada, pase lo que pase, nos vamos a reunir, y yo creo que el tema de agendar tus tiempos es algo que cualquier emprendedor lo va a ayudar a ordenarse bastante, porque a veces dices, ah, ya, lo hago el domingo, lo hago el sábado, ya tengo mucho tiempo, pero en verdad no, o sea, si tú no lo agendas, si no separas el espacio, si no bloqueas esa hora para hacer lo que tienes que hacer, no lo vas a hacer, simplemente no, o sea, tienes que empezar de algún lado, tienes que empezar con lo que tienes, y tienes que ser programado, más a nada, un emprendedor yo creo que tiene que tener bastante disciplina, porque eso también lo aplicó a todo lo que decíamos ejercicio, porque también a veces entreno, es como, no siempre tienes como la misma motivación, o sea, es obvio, la motivación es algo que va subiendo y bajando, oscila bastante, depende de los días, depende de muchos factores externos, pero lo que sí tú puedes controlar bastante, es el tema de tu disciplina, el tema de tu decisión, eso es algo que, así no tengas ganas, tú tienes que hacer algo, lo tienes que hacer, porque es un compromiso contigo mismo, entonces, cuando eres emprendedor, tú tienes que tener tu propia, como que tú mismo te tienes que echar como porritas, a ti mismo, y obviamente es súper chévere tener como una partner como Jimena, porque entre las dos nos apoyamos un montón y a veces cuando yo, no sé, no puedo, yo ya lo veo, o es así, buscar personas clave que dan tu proyecto y yo creo que, que ayuda bastante, ¿no? O sea, el confiar en las personas con las que estás viendo el proyecto y llevarse bien con ellas es algo que siempre me ha, me ha ayudado un montón, ¿no? Y con Jimena es algo que ya en todos estos años nos va increíble trabajando juntas, así que, yo creo que eso lo puedo recomendar, o sea, que busquen a la gente correcta. Consejos desde la parte digital, nosotros también con Trello también estamos trabajando, mira, la que dices, nueva que has mencionado, también sería bueno probarlo. Solution, sí, sí, es buenísimo. Sí, porque van surgiendo nuevas herramientas y, claro, también depende mucho también los usuarios, por ejemplo, si trabajan con la suite de Apple, por ejemplo, también tiene sus herramientas, los que son más de Windows, tienen que acoplarse a ellas y ver, siempre estar navegando y viendo en YouTube, hay muchos tutoriales y muchos lanzamientos nuevos de productos y ahora ya hay bastantes tutoriales que te dicen cómo usarlos, así que es mucho más sencillo que antes. El tema de organizar sus tiempos me parece importante porque además ustedes tienen otros emprendimientos, entonces supongo que van dedicando y van asignando la semana, van distribuyendo su tiempo. Lo que dijo Lu es muy importante. A veces nos dicen a los que somos emprendedores o los que somos freelance, dicen, ay, qué bacán, trabajas desde tu casa, te organizas tus tiempos, es muy ché, es muy fácil, pero no es tan fácil porque cuando uno trabaja para una oficina tiene un horario de 9 a 5, de 9 a 6, etcétera, pero cuando tú estás en tu casa estás más propenso a mayores distracciones, ¿no? A veces eso también hay que tenerlo en cuenta porque a veces vivimos con nuestras familias y cuando mi mamá vivía, hace cuatro años atrás, bueno, cuando me acompañaba y todo el tiempo que he sido yo freelance, digamos, trabajando como independiente y la tenía ella cerca, bueno, mi hija se iba a trabajar o a estudiar y yo me quedaba con ella, a veces yo estaba trabajando y mi mamá tocaba en la oficina en la puerta de mi estudio y me decía, Lourdes, falta comprar tal cosa, la basura, qué sé yo, entonces había muchos distractores, ¿no? Entonces hay que saber organizarse porque en casa es más fácil a veces de un ratito me quedo descansando, un ratito almorcé y me quedo viendo algo. Un ratito le hago mi ropa y un ratito tengo mi perrito, o sea, tienes que tener horarios en las cosas. Sí. Literal, tienes que tener horarios, o sea, para mí es vital, tener horarios para las cosas que vas a hacer. Si no, mi calendario y yo somos mejores amigos. Exacto. Y también supongo que también respetas mucho tus horarios de descanso, ¿verdad? Sí, obvio, no, sí, o sea, a veces ya no me das y digo ya, tengo que dormir, ahorita no voy a solucionar mi vida, mañana lo voy a hacer, o sea, la energía, o sea, hay que cuidarla mucho, o sea, el tema de dormir, no por quedarte hasta tarde vas a hacer más cosas, o sea, probablemente sí, pero te vas a quemar y al día siguiente no vas a querer hacer nada, entonces no es sostenible en el tiempo agotarte mentalmente hasta el nivel de que te quedes y que tomar café, y que tomar café, no, yo creo que esa época de hiperproductividad, ya, chao, o sea, ya no funciona, a mí no funciona, a Jimena no funciona, ahorita creo que más se trata de balance, de encontrar lo que te funciona a ti, lo que te hace sentir bien, lo que te permite como vibrar la energía de querer hacer las cosas, ¿no? y el tener disciplina de querer hacerlas posibles, ¿no? O sea, una amiga me decía bastante, por ejemplo, ¿no? con el tema de entrenar, era como que, Lucía, tú acaso tus clientes, si te agendan una reunión, tú los cancelas, o sea, no, no, no puedo, te quedaste de 9 a 10, no, pucha, te muevo la reunión, o sea, lo puedes hacer una vez, pero ya dos veces, ya se ve mal, ¿no? Entonces, ¿por qué, si tienes un mismo compromiso con tus clientes o con otras personas, no lo tienes contigo misma, ¿no? Para hacer las cosas que tienes que hacer, entonces, siempre pienso en eso, ¿no? Si no tienes compromiso contigo misma, o sea, ¿cómo no lo tendrías? Tienes que partir ahí, ¿no? Sí, eso es un término que a veces yo, bueno, aprendí de nuestra coach, que es parte de nuestro equipo de Jen de los Ríos, que ella nos dice, hay que trabajar nuestro merecimiento, o sea, nosotros también nos merecemos descansar, nos merecemos darnos nuestro tiempo para alguna recompensa o nos merecemos darnos nuestro tiempo pues para cuidar nuestro cuerpo y como lo dices, ¿no? Muy buen ejemplo eso de que a veces hoy nos quemamos y no, ahorita, en ese momento, no funcionamos, ¿sabes qué? Hacemos una pausa, respiramos, hacemos... Y no pasa nada, claro, sí, o sea... No pasa nada, exacto. No pasa nada. Mira, yo te cuento, a veces, cuando yo estaba muy estatura de trabajo y sabía que tenía que descansar porque ya no daba más, me dio un ratito de repente a mirar televisión, a sentarme con mi hija que me llamaba, mamá, ven, acompáñame, ya descanso un rato y yo estaba con ella tomando, no sé, el lonche o tomando un snack o mirando algo y me sentía dentro de mí así, me martirizaba diciendo, ¿qué hago acá descansando? Tengo un montón de trabajo y tampoco, mira, cómo me hacía daño porque no descansaba con ella, estaba incómoda pensando y tampoco estaba avanzando con el trabajo, entonces, cuando escuché y aprendí esto, me sentía culpable. Me sentía culpable. Cuando aprendí eso del merecimiento, dije, no. Sí te entiendo. Me sentía, le pasa, pasa. Claro, pasa demasiado y a mí también me pasa. Y cuando ya hemos vivido eso, nos damos cuenta. Sí. Nos damos cuenta. Mira, tú dijiste, es algo importante. Sí me pasa, somos parecidas de México. ¿Sí? Es algo común. Bastante común. Yo a veces digo, ay, no, pero no hice esto, pucha, no, 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 tengo que seguir, entonces, como que no, no me merezco, o sea, y es como, pero sí, sí lo merezco, porque si mi cuerpo me está diciendo, Lucía, para, para, pues, o sea, tu cuerpo sabe, bueno, te necesitas parar, sí, escucharlo, literal. Es algo más común de lo que uno piensa. Y mira lo que dices, que a veces eso de hacer muchas cosas a la vez, a veces no es muy funcional, no es muy bueno. Bueno, yo muchos años de mi vida pensaba que el ser multitasking era una virtud. Hacía una cosa en la computadora, de pronto estaba anotando otra cosa, de pronto estaba escuchando algo, y tres cosas, hasta cuatro cosas, a veces las hacía bastante bien, pero terminas agotado. Y luego ya cuando uno se va a metir en el tema del mindfulness, se va dando cuenta de que no hay nada más sano para el cerebro y para el cuerpo humano que enfocarte en lo que estás haciendo con todos sus sentidos. Yo invito a las personas a que hagan la prueba. Hay varios ejercicios en YouTube, pueden encontrar mucho, hay mucha literatura al respecto, para hacer algo con los cinco sentidos. Yo estuve haciendo, bueno, he seguido dos cursos, dos formaciones en mindfulness. Una de ellas fue una práctica en la cual hacías una lectura consciente, que era leer, te parabas, dejabas todo lo que tenías que hacer, en una posición muy cómoda, en un lugar muy cómodo, con buena luz, y escogías el libro, el texto que tenías que leer. Y primero te enfocabas en tu respiración para tratar de conectarte con ese momento y calmar la mente, no pensar en otras cosas. Empezabas a mirarlo el libro, a olerlo, a observar los colores, a tocarlo, a involucrarte con ese momento presente. Y luego hacías la lectura, tratando de entender cada palabra, cada frase, y me gustó mucho la práctica, y yo seguí haciendo esa misma, digamos, metodología, la seguí utilizando para otras lecturas que tenía que hacer, cuestión de trabajo. Lu, no te miento, parece que la lectura que yo hacía era tan consciente, y de verdad, se me quedaba grabado como si lo hubiera estudiado, con una sola lectura. Y me di cuenta de que ahorras mucho más tiempo, eres mucho más eficiente, porque si te sientas a escribir un correo electrónico, deja el celular de lado, así suena el teléfono. Hay una práctica que suene uno, dos, tres veces, no ser reactivo. O sea, déjalo ahí. Alguien te mandó un mensaje, un WhatsApp, ahí va a estar el WhatsApp, no se va a ir el mensaje, ¿no? Termina de hacer lo que estás haciendo, te enfocas, no te desgastas, avanzas más, y te sientes más contento porque estás avanzando con las tareas del día, ¿no? Muy interesantes consejos, de verdad, Lu, de verdad te agradezco, porque son muchos aprendizajes, muchas cosas que nos has contado, de verdad que yo sé que va a inspirar a muchas personas lo que nos estás diciendo. Ya vale. El tiempo ya se nos está acabando, esperamos tener más adelante a tu compañera, esperamos que sigan los éxitos. Totalmente. Así, con Cime, quisiéramos conversar también para escuchar. Cime, sí. Ella tiene mucho seguro que aportar, porque ustedes se complementan, así que ya más adelante esperamos tenerla. De verdad que muchas gracias, es bonito escuchar la historia de dos mujeres jóvenes, creativas, emprendedoras, hermosas, con mucha nobleza, y con mucha conciencia y sensibilizadas, y estoy segura que esta charla va a servir para motivar, a hombres y mujeres jóvenes y mayores ahí tras sus sueños, porque nunca es tarde. Para despedirnos, Lu, por favor, coméntanos si tienen, bueno, algún proyecto cercano, son los viajes que se vienen, ¿verdad? las experiencias, déjanos tus redes sociales, por favor, para seguirte. Sí, perfecto, bueno, sí, gracias a todos por escuchar, los que llegaron hasta acá, nos van a encontrar a Cime y a mí, nuestras aventuras de viaje, y todo lo que, lo que les hemos ido contando en este podcast, en De Pasada Tips, así estamos en Instagram, en TikTok, y bueno, mi cuenta personal, también si quieren, en Lugar CFL, ahí hablo también de De Pasada, y también de los otros proyectos que manejo, y nada, feliz de tenerlos en algún momento, en alguno de los viajes, en realidad, diestras que tengamos, ¿no? Todo el concepto que nosotros manejamos, como habíamos dicho, son viajes cápsula, que están totalmente curados por nosotras, son cosas que nosotros haríamos, así que tienen nuestro seguido garantía, y no nos enfocamos en un viaje, donde tienes que hacer todo, así como los tours, donde haces todo hasta agotarte, y quedarte así con la lengua afuera, no, sino algo que realmente te funcione, te guste, y sean actividades bonitas, ¿no? Que te van a conectar contigo mismo, y con tu esencia. O sea, cada uno a su ritmo, además es tan seguro, para los que aún se preguntan, el tema de los protocolos, ¿cómo lo están manejando, chicas? Ah, sí, o sea, todas las chicas que están yendo, les estamos haciendo prueba antígeno, y todas las actividades son al aire libre, o sea, ahorita, por ejemplo, Samadie es un lodge que tiene espacios al aire libre, tipo filantes, entonces ahí, cuando hagamos las sesiones de yoga, las sesiones de pintura, el picnic, el aire libre, la caminata, todas son actividades de bajo riesgo, ¿no? Este, todas las chicas están vacunadas, y todas, bueno, la entidad de COVID, entonces en realidad, el riesgo es mínimo. Así que probablemente, los días en tres meses, cuando lanzamos las otras iniciativas, también vamos a manejar estos controles, ¿no? Felicitaciones, muy bien, han pensado en todo, estas chicas son lo máximo, excelente historia la de nuestras compañeras, amigas de Pasada Tips, reitero el agradecimiento por habernos acompañado el día de hoy, y les deseo muchos éxitos en lo que emprendan, y a quienes nos escuchan, si desean conocer más historias de éxito e inspiradoras, como la que hemos tenido hoy día, los invitamos a conectarnos por Facebook, Instagram, estamos en Pinterest también, como PlayzOK, en Twitter, como Playz-AbajzOK, y en TikTok, promovemos la tendencia responsable de animales, nos encuentran como Benito y sus amigos, o arroba PlayzOK, saben, Benito es uno de mis gatitos adoptados, tenemos actores de Benito, de Bellamy y de Lagorty, también pueden sumarse a nuestro grupo en Facebook, como Mindful Travel Experience, chicas, las invito a que se sumen al grupo también, para que compartan contenido, información de valor, ayudar a las personas a ser más productivas, más felices, a sensibilizarse con el planeta, con los seres que nos rodean, las invitamos, los esperamos por allí, y recuerden, tener una vida plena y feliz, no es tan difícil como parece, bye bye, y buenos viajes, bye Lu, muchas gracias. Uy, a todos, gracias a todos, cuídense mucho, nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!